El exjefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, tilda de absurda e improvisada la propuesta del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, Hugo Verás, de prohibir la circulación de motocicletas desde las 11 de la noche hasta las 5 y 30 de la mañana. Para el exjefe policial eso evidencia un fracaso del gobierno para aplicar planes integrales de prevención de la criminalidad. Esta es otra medida absurda del gobierno producto de ser reactivos ante el incremento de la delincuencia, lo que indica el fracaso total de las autoridades, quienes no son capaces de aplicar planes integrales de prevención contra la criminalidad, siguen improvisando. Desastroso, escribió Guzmán Fermín en su cuenta de Twitter. La disposición está contenida en una resolución que propondrá el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, según explicó Hugo Verás en una visita al director del Instín Diario, Miguel Franjul. Y por otro lado, Melanio Paredes tipifica al gobierno del PRM como, patológicamente, populista e indisciplinado. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Planta D, Melanio Paredes, definió el gobierno del PRM como, patológicamente populista e indisciplinado, siendo el principal responsable el presidente Luis Abinader. Paredes dijo que para Abinader no cuenta la prudencia y la planificación pues todas las acciones y decisiones gubernamentales las orienta por lo que marca la brújula mediática. Tenemos un presidente patológicamente populista y el populismo ha hecho mucho daño en América Latina. Ahí están los casos de democracia que fueron sólidas como las de Perú y Ecuador, víctimas del populismo en que los últimos presidentes embarcaron esas sociedades, expuso el profesor y dirigente político entrevistado en el programa Despierta RD este martes. Calificó como una barbaridad y otra muestra de populismo del presidente Luis Abinader el decreto del Poder Ejecutivo que declaró como día feriado y no laborable el pasado 2 de enero. No hay un país que supere a República Dominicana en días feriados en el mes de enero, y este gobierno se destapa agregándole uno más. Es un gobierno que se mueve no por las necesidades específicas del país sino por la ola mediática, parece que vieron en una encuesta que la gente quería seguir bebiendo romo el día 2 y lo declararon no laborable, agregó. El exministro de Educación consideró como otro acto de populismo el financiamiento del presupuesto nacional con más de 360 mil millones de pesos en préstamos, señalando que este gobierno al finalizar el 2022 tuvo un incremento de la deuda pública en más de 13 mil millones de dólares, a razón de 17 millones de dólares diarios. En los ocho años de gobierno del expresidente Danilo Medina la deuda pública aumentó en 19 mil millones. Este gobierno en apenas dos años la ha aumentado en 13 mil 10 millones de dólares, comparó Paredes.